¡Grabando! ¡Grabando! ¿Puedo ver otro sitio? No, es una divina. ¡Grabando un chito! ¡Puedo ver! A ver... Vocalista, Pablo, vocalista. Es un chito. ¿Qué es el sol? ¿Un sol? Muy bien. Bien, quiero mi galletita. ¡Quiero mi galletita! ¿Y esto? Pues... Son... No ¡soles! Eh... ¡Quítan los! ¿Qué son? Son... ¡Soles! Sigue haciendo el follón. Para ir sin mercurarlo.